Este bloque ha trabajado intensamente con las organizaciones sociales, lo quiero recuperar este tema, para lograr que Villa María sea una de las pocas ciudades de la República Argentina donde se declaró la emergencia de género con un alcance específico en algunas temáticas. Tal es el caso de la creación de programas de acompañantes comunitarios, la asignación de recursos específicos que se pudiesen objetivar, el incremento de personal técnico, administrativo y profesional, es decir, con medidas puntuales, la reeducación a las personas que ejercieron o ejercen violencia. Nosotros desde la declaración, desde la aprobación de la ordenanza hasta la fecha, no hemos tenido acceso a información específica. Sí, hemos acusado de recibo de las manifestaciones políticas del intendente en consonancia con el gobierno de la provincia de Córdoba, que sostienen que no es necesaria la declaración de una emergencia para implementar políticas públicas. Pero la realidad es que las políticas públicas que se necesitan para la gravedad que representa nuestra ciudad, que tenemos registrado tres de los cinco femicidios en la provincia de Córdoba, todavía no la vemos objetivada. Y todo aquello que no se puede decir es recurso institucional, que si existe la población, que es la que necesita conocerlo para disponer de ellos, no lo conoce. En función de eso, y atendiendo a lo establecido por la ley nacional, es que propusimos la creación de una comisión donde estuviesen los tres poderes del Estado representados, pero aparte que se incorporaran un representante de las organizaciones sociales que acreditan trabajo en la temática. ¿Y por qué planteamos esto? Porque las organizaciones han tenido un rol diferente en nuestra ciudad que en otras comunidades, porque creemos que dentro de cada organización hay recurso humano capacitado con una actividad propositiva. Y en esa comisión, en ese proyecto, también establecíamos una publicación mensual de los avances que pudiésemos ir sistematizando. ¿Cuál fue la reacción del oficialismo? Bueno, quiero excluir puntualmente a la concejal Mónica Lassos, a la concejal Suez Kun, que estuvieron en el trabajo en comisión, y a la concejal Vivó porque no estuvo presente en la comisión de acuerdos cuando abordamos este tema. Las excluyo a ellas puntualmente porque nosotras desde nuestro lugar de mujer tenemos una responsabilidad adicional. Que el Estado, que no podemos nosotros crear comisiones de seguimientos. Que quién son las organizaciones sociales para controlar la labor del Estado. Puntualmente se nos remitió a la carta orgánica para pedir informes. Y yo quiero también manifestar acá que lamentablemente la Secretaría de Inclusión no ha respondido ninguno de los informes que este bloque le ha cursado en este tiempo. Gracias. 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 Gracias.